Sale pues, innovando A ver que tal Traemos tostón RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas ya saben M60 una Glock Cuerno con tubón Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas ya saben Son más de 30 años que llevamos instalados gobernando Y lo debemos al señor que está guardado No es tan fácil la tarea pero sabemos trabajar Ya bastante en el negocio y aquí ya no hay vuelta atrás Estatura bajita te hemos puesto la camisa Ya sabrán de qué bandera pues arriba la chapiza No nos quedamos parados, le seguimos atorando Toda la gente del viejo ahorita sigue elaborando Responsabilidad grande ahora somos la cabeza La nómina ahorita llega, ya saben que aquí no hay mermas Pedidos de alta frecuencia, líder comunicación es la línea más veloz En uno les cae el garrote Bien firme el 19 para cualquier tipo de atraco En caso de anomalías, acuarea de inmediato Lanza papas, lanza llamas, kamikaze son suicidas Con pistolas en las piernas, en las manos cargan piñas Traemos tostón, RPG tumba avión, granadas de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas ya saben M60 una Glock, cuerno con tubo, rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas ya saben Armas mi locura y nos fascina La guerra bien fajada, personalizada, cachas de pantera Tiro arriba por si tú eres Reglamentaria si hay ofensa Tolerante no te enredes si no ya vale Somos un chingo de gente involucrada Si se ofrece tengo power junto a toda la manada Proyectiles, fusiles, una que otra blindada Se miran de nuevo camionetas empotradas Agarres marinos, azules y pintos de todos colores Todos somos vistos Bien firme no cambio bandera mi amigo Nos vamos de frente con los enemigos Armas mujeres, carros deportivos Moviendo trabajo, champagne efectivos Relojes muy caros, grupos hacen vivo Disfruto el momento, me gano lo mío La chamba de nosotros ya se extiende a largo alcance Hasta el viejo continente, güeros últimos de amadre Jugando como el Tetris, acomodando cuadritos Todo llega a su destino, igual pa' atrás los billetitos Saludo a mis compadres de adentro y de afuera al de la suerte Ya mero llega Un abrazo a mi hermano también Mi confidente siempre estamos unidos y ahorita más que siempre Desclara nuestra piel, pegue con las damitas Voy conociendo a tres y ahorita me espera otra cita En un jet disparado salgo rápidamente Si la cosa ya de plano se puso muy caliente Traemos tostón RPG tumba avión Granada de fragmentación Parque ilimitado, balas expansivas ya saben M60 una Glock Cuerno con tubo Rifle de huevos Parque ilimitado, balas expansivas ya saben Ya quedó plebes Este es Grupo 360 Pa' que sepan ¡Ánimo! Un nuevo tiempo de capuchas A la primera llamada Los rifles y las cachuchas Se calentó la capirucha Se vienen buenos los putazos No corremos como chuchas A todos los radioescuchas Que andan en el movimiento El aparato como zumba Se avecina varias luchas Todos pónganse bien vergas Al escucha y con astucia Y trucha con la carrucha No quiero que corran Ni uno somos hombres Y no pucha Salgan todas las patruchas Marcarona 9-11 de emergencia Esta es la purga En el peligro ando a diario Las calles y bulevares Conozco como mi mano de morro Bien encortado Portacargadores Porto y en día también largos A la primera llamada Escuchen el aparato Que urgente nos ocupaban Y no la pensé dos veces Me monté en la Duracell Esa que luce empotrada Caso misión imposible Lo convertimos posible Con el lanzamisiles Rifles con visión nocturna Parecía guerra mundial Trincheras y catapultas Me bajé bien decidido Con un mini-mi de banda Que trae mis tiros Y en la espalda lanzapapas Me metí a la boca del lobo Pero de huevos tengo agallas Cuernos R's y cuarentas Pa' boludos y mosquitos Disparen pares cincuenta Rifles carcurno M4 M16 de disco Lanza llamas y C4 Nueve milímetros cuarenta Cuatro cinco Superglock cortas Con peines de treinta P-95-7 Calibre 7-6-2 Municiones 5-7-3 No hubo tiempo de capuchas La primera llamada Los rifles y las cachuchas Se calentó la capirucha Saquen la doble rodado De tostón capotadura A todos los radioescuchas Que andan en el movimiento El aparato como zumba Se avecinan varias luchas Todos pónganse bien vergas Al escuche y con astucia Rifles faldo disparaban Rinos con M60 Digitales rotuladas Rápidas blancas con negro Guardia Nacional GN y del estuche casco preto Y en películas se ha visto Tomaron toda la ciudad Créanme que no es puro zico Blindada la Super Duty Como estuvieran jugando Wars on the Call of Duty De corazón en la empresa Y ofrezco la vida entera Por esa gente que es buena Y tenía que demostrarlo Porque aquí somos hombres Con valores no payasos Aquí sigo dando guerra Ya todo se ve tranquilo Y no logre ser presa Les dimos una sorpresa Aquí somos valientes Factor sorpresa Actuamos siempre con destreza Y a todos más ligero Y a tanto no pesan Siempre atacamos de fresa Con nada de pereza Mi palabra con firmeza Agradecido con los jefes Ellos me han dado la mano Muy contento de antemano Si se ofrece brinco paro Siempre fiel hasta que muera Pa' la acción Nunca me rajo Y hay trucha con la carrucha No quiero que corran Ni uno somos hombres Y no pucha Salgan todas las patruchas Marcaron la 9-11 de emergencia Esto es la purga It's fucking crazy bro Grupo 360 Patrullamos por toda la zona Recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan Pura gloja 30 Son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa De apariencia en todo sospechosa Pida resia misiles accionan Pura gloja 30 Son un chingo de pistolas Ha sonado la alarma Y a todos bien activados Sin pendientes al llamado Las parvadas alinean Pasa que tiramos el ancla Por acá por la tiafana Hicimos verdes con la rana Y aquí les va todo el chou Zona desconocida La supimos enfrentar Se infestaron las calles Por la pólvora y demás Contamos con apoyo Cuando eventos hay por ahí Nos matan el aviso Pa' gobierno no topar Carros de sobrepedido Todos son del año entrante Renovando camionetas En combo y tripularán Seguido les enviamos Lo mejor en material Bien contentos los gabachos Más viajes por esperar Hay aparatos de guerra Con tecnología moderna Con astucia y estrategias En combate se verán Puro chaval o bélico Dispuestos a pelear Nos vale pura Toca perder o ganar Patrullamos por toda la zona Recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan Pura glock de treinta Son un chingo de pistolas Arsenal explica peligrosa De apariencia en todo sospechosa Pide a res y a misiles accionan Pura glock de treinta Son un chingo de pistolas Delincuencia organizada Ya nos hacen llamar Destacan armamento Les comienzan a fallar Las cosas son de a huevo Porque el orden ya se dio Cueste lo que cueste Si es encargo del señor Integrados al equipo Mencionando a los que faltan En seis letras Veintitrés Jacobo También Peter Pan Aquel que viene de Grecia Entre otros personajes Es de las cachas de Chucky Coordinando bien el Max Doble rodado Con botos motados Pompas C4 Luego a sartes patos Puerrito chapeado Dorado bañado Cinco putos Siente el asiento del carro Treinta a cuarenta Se ve en los cincuenta La cuarenta Cinco bonito que trona Voy a ser artistas Pilletes y viejas Saludos especiales Los que salida nos dan Son alfometro y golfo Bien pendiente el capitán Los 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 pitos locos Se llevan en el reje El güero y el muere No comandan ese plantel Playa Changuito y Junior Listos con la pila están Presente está Vivanco Se lleva buena amistad Llega la voladora Todo arremanga pared Con no temen perder Pellejo con la parca Y amistad Nos encanta agarrar party Por playas de Rosarito Con los racers nuevecitos Nos ven por la baja mil Por puerto del Senada Cotorreando bellas damas De culichas a la barda Todo bien por el lugar Los que se adelantaron Los recuerdos quedarán Que son Fito y Alfredo Ya están descansando en paz Si surgen los problemas Y por más no queda opción Clavarse la defensa Para bajar la tensión Patrullamos por toda la zona Recorrido general detonan Explosivos los largos funcionan Burak los de treinta Son un chingo de pistolas Arsenal es clica peligrosa De apariencia en todo sospechosa Pide a res y a misiles accionan Pura gloja treinta Son un chingo de pistolas Dale pues pa' que sepan plebes Esto es Grupo 360 Ánimo Perro Todo marcha al millón Con la corporación Ya están en formación Para cualquier misión Tienen la condición La capacitación Equipos del mejor La comunicación Armamento de terror González de millón Tienen la condición La capacitación A como ha pasado el tiempo Y la plaza todavía Todavía nos pertenece Los problemas aquí son los que prevalecen Así es siempre cuando amanece Y cuando atardece Y luego oscurece No ha sido nada fácil Unos vienen, otros van, otros desaparecen Hay poderes, dinero Tijuana Estamos al pendiente Muchos fletes Lanzacohetes Nos soltamos el cohete Tal fuéramos dementes Coordinando trasiegos Aviones y barcos Por República Mexicana De Colombia a cuadernos Llegan directito a Tijuana Sin escala se vuelan la barda Y los toneladas Que quieren pues somos Real mafia De transporte y traslado Siempre utilizando patrullas blancas rotuladas Así mismo contamos de cincho Con las artilladas Las blindadas Las caravanas Se activó la cholada A la primera llamada Todo marcha al millón Con la corporación Ya están en formación Para cualquier misión Tienen la condición La capacitación Equipos el mejor La comunicación Armamento es terror González de millón Tienen la condición La capacitación Puro cártel de Tijuana A continuación presente Somos influyentes Con mi tío central Confianza y elemento fuerte No es reciente En el ambiente Responden caliente A la orden del flaquito en caliente La bazooka y cabumbo El antanque se guerra Pistola, cuchillo Charola y pechera Andamos en uno de la cafetera Pegados al cerco De aquí en la frontera Contamos todo tipo De metralletas De todos calibres El tiro se avientan Somos cachanillas Estilo Alcaeda Por nada Se nos atora la carreta Un, dos, tres Amistades sinceras Amistades sinceras Hay apoyo, chamba, negocios El mini es el nueve Con el mini, mi bien bélico Viendo que mueve La prueba de la capi presente Sobre algún malviviente O cualquier oponente Equipos suicidas Más de treinta grupos de planta Armamento en los Razors Con los norteños También amanecemos Disfrutando contentos Todo marcha al millón Con la corporación Ya están en formación Para cualquier misión Tienen la condición La capacitación Equipos el mejor La comunicación Armamento es terror Gonzales de millón Tienen la condición La capacitación Sele pues Y aquí seguimos Mándalo pa' adelante pues Grupo 360 ¡Ánimo! Me fui del penal Abandoné la celda Soy el señor Joaquín Guzmán Me fui para la tuna Todavía tengo fortuna Me ausente de la plaza Todavía no me he ido Soy el señor Joaquín Volví y me vuelvo a unir A ti le llegué al fin Me tenía que escapar Me aventé más de un año Ya tenía formado el plan Me hicieron llegar un mapa Me hicieron llegar un mapa Ahí vienen las coordenadas Todo salió perfecto Marcho de maravilla En cámaras me vi El saber esperar No te rindan No te rindan Cholo Iván No supiste rajar Soy listo hay destreza Soy listo hay destreza Maestra Ahí les dejé la muestra Yo no te rindan No te rindan No está fácil, tengo poder en grande Apoyo en todas partes, una cadena grande No cualquiera lo logra, les queda en su memoria Lo que hice ya es historia Me queda avioneta, ahí dejen las camionetas Mi destino la cierra, ya no aguanto la espera Llegué para la tuna, con mi madre una hermosura Aquí están mis criaturas, hoy más fuerte que nunca Aquí vengo a ordenar, lo haré y hoy vuelvo a mandar Soy el Chapo Guzmán Acá tío, solo pues seguimos con las novedades Lo reciente, de 360 40, el chico en Little De tres a cuatro radios, lo vi muy bien cambiado Por supuesto, fajado Ni estudio ni me rajón, en uno pa'l trabajo Y fiel con los jefazos En las cachas de lentes traía un pollito Quien lo mira sabe que es el chiquelirru Manejo largos, traigo mi estilo Me dieron power, los minis hablan conmigo Tacoma con supercargador, paso volando por el malecón Con todo mi equipo, si me piden un parón Con gusto les traigo, pa' eso estoy yo Grupo 360 Grupo 360 Que sepan Bien pelicos andamos Al frente tengo el mando No hay miedo y le atoramos RPG tumbando Minimi destrozando Fierros que navegamos Saludos a mi plebada No hay mansitos Cuento con el 27 y 25 Y el que no se me despega Ni un ratito Es el pilli Bien pendiente No hay descuido De verde el camuflaje Fresa muy elegante De tenis o de traje De león o pa'l combate Gobierno algún maleante Tal vez un contrincante En las juntas cartuchos abastecidos Traigo papas juntos sonido a huevitos Con el paisano estoy más que agradecido Ni se diga con el par de jovencitos Un cigarrito porque andas trazado Con su cabeza se me encuentra tomando De cotorreo y de trabajo Con la nueva martillo arrantado Bien ensillado Aterrorizando Y dando el rol De cotorreo y de trabajo Pocos corridos como ese Pero yo sí quería estudiar Pa' poderme superar Desde el rancho la presa Esa es mi tierra natal Pocos corridos como ese Que van a escuchar En mi proyecto de vida Grado a romper a lo esencial Hasta carvar fui a llegar Y con la oportunidad Lo mínimo era acabar Se me dio lo del estudio Y muchas cosas más Me gradué todo excelente Y una me bajo de diez Ya mi título gané Pero aparte de graduado Otro camino daré Otro camino daré Para que vayan y digan Torreladas comente Bailando en las discotecas Vieran como me la pasaba Champaña con muchas damas Dinero no me faltaba Soy un cerebro en la mafia Hasta esos raperos famosos Los poníamos a cantar Mi parte era la hierba Moverla pa'l norte siempre era el plan Y aquel día me fue a tronar Esos trailers eran míos Nadie crea la verdad Que el mismo director de Carvar Por mi fue a abogar Mucho gusto soy el Jerry Y hoy me encuentro en la celda Aunque admiro al Chapo Guzmán Tampoco estoy con mis papás Pronto estaré por allá Mi buena conducta es motivo Pa' que pronto salga allá A Cámara de Hidalgo Buro me petrescoliaca Fueron momentos de terror, mi cuerpo de plomo se llenó, hubo pánico en esa mala acción Atacantes yo no sé quién los mandó, pero el neto roja sé que se salvó No sé si no le tocaba o fue porque se arrastraba Ya no más recuerdos quedan de aquel día, seis cicatrices pensé en una libraría Me la paso el culichito del día y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado, la escuadra siempre pajada es la que me va a hacer el paro No soy malo, la gente ya me ha visto, soy amigo y siempre le doy por el lado Como tranquilo yo no soy mala copa, en la bola me pusieron leto roja Estoy con él y siempre me da la mano, es el hijo de Alfredo, el dos banderas mentado Trabajando ando y puro pa' delante, soy movido no me aflomo hay que buscarle El dinero sé que no es todo en la vida, pero vean que con él se hace un desmadre Tengo un compañero es muy arriado, yo le digo el indio y nunca me deja abajo Los lugares que frecuento yo radico, será en altos bares y donde hay refuego Pero al menos que sean puros camaradas, no ando por doquier, tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita parece no hay enemigos, no me han gustado las broncas porque no soy conflictivo Tengo ganas de jugar a la baraja, a un casino aquí traigo una lana El pocar y el coquial me entretienen, a veces se gana y a veces se pierde A todo eso se le agrega un ingrediente, es el whisky en la roca, hasta allá nos vemos pendientes No hubo tiempo de capuchas, a la primera llamada los rifles y las cachuchas se calentó la capirocha Se vienen buenos los putazos, nos corremos como chuchas a todos los radioescuchas Que andan en el movimiento el aparato como zumba, se avecina varias luchas Todos pónganse bien vergas al escucha y con astucia y trucha con la carrucha No quiero que corran y uno somos hombres y no puchas, salgan todas las patruchas Marcarona 9-11 de emergencia, esto es la purga En el peligro ando a diario, las calles y bulevares conozco como mi mano de morro bien encortado Portacargadores porto hoy en día también largos A la primera llamada, escuchen el aparato que urgente nos ocupaban Y no la pensé dos veces, me monté en la Duracell, esa que luce empotrada Caso misión imposible, lo convertimos posible Con el lanzamisiles, rifles con visión nocturna Parecía guerra mundial, trincheras y catapultas Me bajé bien decidido Con un mini mi de banda que trae mutiros y en la espalda lanzapapas Me metí a la boca del lobo pero de huevos tengo agallas Cuernos R's y cuarentas Pa' boludos y mosquitos disparen pa' R's cincuenta Rifles carcuerno M4 M16 de disco, lanza llamas y C4 Nueve milímetros cuarenta Cuatro cinco super glock cortas con peines de treinta P noventa cinco seven Calibre siete seis dos municiones cinco siete No hubo tiempo de capuchas A la primera llamada los rifles y la cachucha Se calentó la capirucha Saquen la doble rodado de estos toncapotaduras A todos los radioescuchas Que andan en el movimiento el aparato como zumba Se avecinan varias luchas Todos póngase bien vergas al escuche y con astucia Rifles faldos disparaban Rinos con M60 digitales rotuladas rápidas Blancas con negro Guardia Nacional GN y del estuche casco preto Y en película se ha visto Tomaron toda la ciudad Créanme que no es puros hijos Blindada la super duty Como estuvieran jugando wars on the call of duty De corazón en la empresa Yo ofrezco la vida entera por esa gente que es buena Y tenía que demostrarlo Porque aquí somos hombres con valores no payasos Aquí sigo dando guerra Ya todo se ve tranquilo y no logre ser presa Les dimos una sorpresa Aquí somos valientes factor sorpresa Actuamos siempre con destreza Y a todos más ligero Y a tanto no pesan Siempre atacamos de fresa Con nada de pereza Mi palabra con firmeza Agradecido con los jefes Ellos me han dado la mano Muy contento de antemano Si se ofrece brinco paro Siempre fiel hasta que muera Pa' la acción un camberrajo Y hay trucha con la carrucha No quiero que corran Ni uno somos hombres Y no pucha Salgan todas las pantruchas Marcaron la 9-11 de emergencia Esto es la purga It's fucking crazy bro Grupo 360 La purga De apellido soy salgueiro No presumo hay dinero Sobre todo con corazón Lo estimo y como lo quiero Mi padre me arrimó el ruedo Volvimos a los terrenos De Chihuahua soy ranchero Bien sencillo Muy de huevos No recomiendo Subestimar Calle distinto y no hago ruido De pocas palabras finos Amigo del que es amigo Con mi equipo coordinado Escuadrón alivianado Pa' todos sale el soldado Me ven brindando Grupo tocando Despego en mi santa privado San Francisco voy aterrizando Pa' güey y lujos Esto me tocó vivir Grupo 360 Me paso por muchas partes Conozco varios lugares Pero la sierra me gusta más Aquí todo es muy sereno Pino es muy bonito y fresco Son mil dos cuando les viento No acostumbrado en el pleito Pero ya se ha requerido Hay armamento para pelear Con el rojo al lado mío Cero once no me olvido Defendiste con estilo Saludo a mi gente nueva De Chihuasquelita es mi tierra De Culichi y de Durango También Parral, Guadalupe y Calvo Mujeres, whisky, to tomando Con primos también mis hermanos Laborando me despido Hay que gozar Saludos, del inédito a los corredores Audio Jungle 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 Audio Jungle 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 Audio Jungle Jungle Jungle